Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 31, semana en la cual estamos revisando las actividades del proyecto mensual número 6 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 4 de esta semana del 11 al 15 de enero. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 6, que es Ecuador, mi mayor riqueza. Y esta semana del 11 al 15 de enero nos encontramos en la semana número 1 de este proyecto mensual número 6, que es un entorno megadiverso acoge a todas las personas. Y hemos llegado a esta actividad número 4, problemas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales, decimales o fraccionarios. Actividad que corresponde a la materia de matemáticas. Y vamos a empezar con estos pasos, ¿sí? Pasos para resolver problemas. En primer lugar, leo bien el enunciado y la pregunta, ¿sí? Rodeo con un círculo los datos y subrayo la pregunta. Después, ¿organizo los datos y pienso un plan para resolverlo? Seguido de esto, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. Finalmente, escribo la solución, reviso y compruebo que efectivamente la respuesta esté bien, ¿sí? Ahora sí, una vez que hemos leído estos pasos, vamos a pasar a realizar los siguientes problemas. Problema número 1. Diego preparó 3, un cuarto litro de leche con plátano. Si quiere servirlo en vasos de un cuarto de litro, ¿cuántos vasos podrá llenar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué nos están diciendo? Primero, ya leímos el problema, ¿verdad? Y acá vamos a hacer el primer paso. La pregunta es esta, ¿cuántos vasos podrá llenar, verdad? Y los datos son que se acaba de preparar 3, un cuarto litro de leche con plátano y los quiere servir en vasos de un cuarto, ¿verdad? Entonces, ya hemos hecho el primer paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Organizar los datos y pensar un plan. Los datos son estos, ¿verdad? Preparó 3, un cuarto litro de leche con plátano y quiere servirlos en vasos que tienen capacidad de un cuarto de litro, ¿verdad? Ahora, hemos organizado los datos, ¿verdad? Y vamos a pensar un plan. Primero, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Si nos damos cuenta, aquí tenemos dentro de los datos un número compuesto y aquí tenemos una fracción simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es convertir ese número compuesto en una fracción. Recuerden que para hacer esto tenemos que multiplicar y sumar, ¿sí? Multiplicar y sumar. Una vez que hemos convertido ese número compuesto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué operación tenemos que hacer para saber cuántos vasos podrán llenar con un cuarto? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Una división, ¿verdad? Porque la división nos va a decir exactamente cuántos vasos podrá llenar. Ahora, vamos al tercer paso que es, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. Entonces, aquí está. Transformamos el número mixto a fracción. ¿Cómo? Multiplicando. 4 por 3, 12, más 1, 13. Y colocamos el mismo denominador. Entonces, me va a dar 13 cuartos, ¿verdad? Y ahora realizo la operación. 13 cuartos dividido para un cuarto. Recordemos cuál es el proceso de dividir fracciones. Coloco la primera fracción igualita, ¿verdad? Pero la segunda fracción la invierto. Es decir, el denominador se hace numerador y el numerador se vuelve denominador, ¿sí? ¿Y qué sucede? Mi división se va a transformar en una multiplicación. Multiplico. 13 por 4 es 52, ¿sí? Y coloco el denominador que es 4. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos mitad, ¿verdad? Mitad, 26. Mitad de 4 va a ser 2, ¿verdad? Todavía tenemos mitad. Aquí va a ser 1. Y acá arriba va a ser efectivamente 13, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta. Podemos llenar 13 vasos con esta cantidad de leche con plátano que hizo Diego, ¿sí? Ahora, vamos a resolver el siguiente problema que es. Una máquina demora 1,35 horas en lavar y secar 6 metros cuadrados de alfombra. Si un día se debe en lavar y secar 21 metros cuadrados de alfombra, ¿cuánto tiempo tardará? A ver, ¿cuáles son los datos aquí? Sabemos que una máquina se demora 1,35 horas, ¿verdad? En lavar y secar 6 metros cuadrados de alfombra, ¿sí? ¿Qué sucede? Que nos dicen, ¿cuánto tiempo se tardará en secar ahora 21 metros cuadrados, verdad? Esta es la pregunta. Entonces, los datos son los siguientes. En lavar y secar 6 metros cuadrados se va a demorar, se va a demorar 1,35 horas, pero no sabemos cuánto se va a demorar para lavar 21 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo primero que tenemos que hacer es dividir, ¿sí? Tenemos que dividir 21 para 6. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que dividir 21 para 6? Pues, sucede lo siguiente. Sabemos que se va a demorar 1,35 horas secar y lavar 6 metros cuadrados, ¿verdad? Pero desconocemos cuánto se va a demorar 21 metros cuadrados. Entonces, tenemos que descubrir a cuánto equivalen esos 6 metros cuadrados con respecto a los 21 metros cuadrados, ¿sí? De la siguiente forma. Vamos a ver, pero me doy cuenta que el 2 es menor que el 6, entonces tomo los 2 y comparo. ¿Qué número multiplicado por 6 es o se aproxima a 21? En este caso, el 3, ¿verdad? Porque 3 por 6 es 18, para llegar a 21 va a ser 3. Y yo voy a sacar decimales. Para esto, para yo poder sacar decimales, pongo una coma, ¿verdad? Y aumento un 0. Ahora sí, voy a buscar un número que multiplicado por 6 sea igual o menor que 30. Y en este caso es el 5, ¿verdad? Porque 5 por 6 es 30 y esto sería 0. De esta forma, voy a decir que este 6 con respecto al 21 equivale a 3,5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a aumentar 3,5, este número 6, para poder cubrir el número 21. Lo vamos a hacer de forma gráfica. Imaginémonos lo siguiente. Tenemos un cuadro, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos un cuadro y este cuadro va a tener 21 cuadritos. Ahí está, 21 cuadritos. Entonces, vamos a ir llenando de 6 en 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahora con otro color. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá, 1, 2 y 3. Nos damos cuenta que para poder cubrir estas 21 partes de 6 en 6, van a hacer falta 3 partes, ¿sí? 3 partes y la mitad de otras, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de las series. Si tenemos una serie de 6, 2 series de 6, 3 series de 6 y la mitad de una serie, que equivale justamente al 3,5. ¿Y qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que una serie, en una sola serie, esto es 1,35 horas, ¿sí? En una sola serie se lava y se seca 1,35 horas. Entonces, tenemos que saber cuánto se va a demorar con esta segunda serie, con esta tercera serie y con esta mitad que nos sobra aquí, ¿sí? Entonces, para no realizar todo este gráfico, lo que tenemos que hacer es dividir 21 para 6, que nos va a dar exactamente a 3,5 como lo visualizamos aquí, ¿sí? Ahora, este 3,5 va a ser multiplicado por 1,35. ¿Por qué? Porque ya sé la equivalencia, ¿verdad? Ya sé qué tanto equivalen, ya sé cuántas series de 6 equivalen a 21 y sé que una sola serie de 6 se demora 1,35 horas. Entonces, para esto necesito saber cuánto se va a demorar las 3,5 series, ¿sí? Por eso multiplico. Ojo, por eso multiplico. Entonces, realizo mi multiplicación recordando que la coma va debajo de la coma, empiezo a multiplicar 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 3, 15 y 2 que llevaba 17, 5 por 1, 5 y 1 que llevaba 6, ¿sí? Ahora, 3 por 5, 15, 3 por 3, 9 y 1 que llevaba 10 y 3 por 1, 3 y 1 que llevaba 4. Sumo, ¿verdad? 5, aquí es 12, llevo 1, 7, 4 y cuento cuántos números después de las comas. Y aquí tengo 1, 2 y 3. Y lo único que hago es recorrer mi coma, ¿verdad? 1, 2 y 3 y efectivamente este va a ser el resultado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se tardará? Se tardará 4,725 horas, ¿sí? Perfecto. Ahora, te retamos a resolver en tu cuaderno los siguientes ejercicios y preguntas, ¿sí? Primero tenemos, ¿nuestro país tiene el número más grande de especies por unidad de área del planeta? La fauna es muy variada, especialmente en las selvas amazónicas, donde hay gran cantidad de especies únicas en el mundo. Cuenta con más de 1,800 especies de aves. Escribe al menos 6 especies de animales que hay en nuestro país. Entonces, yo aquí te he ayudado con dos tipos de especies. El oso de anteojos y, por supuesto, el cóndor de los andes, ¿sí? Ahora aquí te toca buscar 4 especies más que representen a nuestro país. Ahora, tenemos el segundo ejercicio que dice. El oso perezoso tarda aproximadamente 0,5 minutos en mover una extremidad y recorre 0,25 metros por minuto. Es bastante miope, es decir, que no ve de lejos. Oye poco y su olfato apenas le sirve para diferenciar las plantas de las que se alimenta. ¿Qué distancia alcanza a recorrer el oso perezoso durante 5 minutos? Averigua el peso aproximado de un oso perezoso. Entonces, aquí es importantísimo saber discernir los datos. ¿Por qué? Porque nos está dando dos datos, pero uno no nos sirve. Por ejemplo, nos dice aquí. El oso perezoso tarda aproximadamente 0,5 minutos en mover una extremidad, ¿verdad? Y luego nos dice que recorre 0,25 metros por minuto. Y la pregunta nos dice. ¿Qué distancia alcanza a recorrer el oso perezoso durante 5 minutos? Entonces, ¿qué dato nos va a servir aquí? Nos va a servir este, ¿verdad? El que recorre 0,25 metros por minuto. No nos sirve el dato de arriba que nos dice que se demora en mover una extremidad 0,5 minutos. ¿Sí? A veces, en los problemas matemáticos, existen datos que no nos van a interesar, ¿sí? Sino que los ponen para confundirnos. Pero como tú eres muy inteligente, sé que no te vas a confundir. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los datos? Mis datos son que el oso perezoso recorre 0,25 metros por minuto, ¿verdad? Y mi pregunta va a ser esta. ¿Qué distancia alcanza a recorrer el oso perezoso durante 5 minutos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es una multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar lo que se demora en un minuto, ¿verdad? Que 0,25 lo voy a multiplicar por 5. Entonces, de esta forma. 0,25 por 5, que me va a dar igual a 1,25 metros. ¿Sí? Ahora, yo les he puesto este cuadrito que tenemos aquí a la izquierda porque quiero que se den cuenta que si en un minuto el oso perezoso recorre 0,25, en dos minutos ya no van a ser 0,25, sino que van a ser 0,25 más 0,25. En el tercer minuto va a ser 0,25 más 0,25 más 0,25. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el resultado es exactamente el mismo, pero este procedimiento es más largo. Es por ello que utilizamos la multiplicación. Multiplicando, acortamos todo este procedimiento de acá, ¿sí? Es válido, ¿sí? Pero nos lleva muchísimo más tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Descubrimos cuánto recorre un perezoso en 5 minutos, que es 1,25 metros, ¿sí? Ahora, tú en casita vas a averiguar cuál es el peso aproximado de un oso perezoso, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio, que es el 3. La pregunta es, ¿cuántos litros de líquido ha bebido expresa el resultado con números mixtos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros datos. Nos dicen lo siguiente, que una familia en un día de verano ha consumido dos botellas de litro y medio, ¿verdad? ¿De qué? De agua. Tenemos cuatro botellas de un tercio de litro de jugo y cinco limonadas de un cuarto de litro. Entonces, la pregunta que nos dicen es, ¿cuánto líquido ha bebido, sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de esas cantidades de agua, jugo y limonada que han bebido. Primero, nuestros datos, ¿cuáles son? Tenemos dos botellas de un litro y medio. Tenemos también cuatro botellas de un tercio de litro de jugo. Tenemos cinco limonadas de un cuarto de litro. Y nos preguntan, ¿cuántos litros de líquido ha bebido? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar este dos por este número que tenemos aquí, es un número compuesto. Primero tenemos que transformarlo. Tenemos que multiplicar este cuatro por este un tercio y este cinco por este un cuarto, ¿sí? Para saber cuánto ha bebido de limonada, de jugo y de agua. Entonces, tenemos que multiplicar de esta forma y recordemos que tenemos que transformar este número mixto. Aquí multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos y luego sumamos. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Una vez que hemos transformado el número compuesto, que sería dos por uno más uno, nos quedaría dos sobre uno por tres medios, ¿verdad? Luego tendríamos cuatro sobre uno por un tercio y luego tendríamos cinco sobre uno por un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Multiplicar. Recuerden que cuando multiplicamos, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, dos por tres es seis. Y aquí tenemos uno por dos, que va a ser igual a dos, ¿verdad? Ahora, continuamos. Tenemos cuatro por uno, cuatro. Y uno por tres, tres. Uno por cinco, cinco. Y uno por cuatro, cuatro, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que podemos simplificar. Aquí nos va a dar tres. Y aquí nos va a dar uno, ¿verdad? Quedaría de esta forma. Ahora, aquí todavía no se termina el problema. Aquí apenas descubrimos cuánto bebieron de cada líquido. Sabemos que bebieron tres litros de agua. Sabemos que bebieron cuatro tercios de jugo. Y sabemos que bebieron cinco cuartos de limonada, ¿sí? La pregunta, en cambio, nos dice, ¿cuántos litros de líquido han bebido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que sumar. Sumar A más D más C, ¿sí? Es decir, vamos a sumar tres sobre uno, ¿verdad? Más cuatro tercios más cinco cuartos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos suma de fracciones heterogéneas? Es decir, que tienen diferentes tipos de denominadores. Tenemos que sacar mínimo común, ¿verdad? Por acá lo vamos a sacar. Tenemos uno, tres y cuatro, ¿sí? Sacamos mínimo común múltiplo. Empezamos con dos, ¿verdad? Tenemos uno, tres y dos. Nos damos cuenta que todavía podemos sacar segunda. Ponemos uno, tres y uno. Y finalmente sacamos tercera, ¿verdad? Y vamos a tener como mínimo común múltiplo, decimos, dos por dos es cuatro, por tres va a ser igual a doce, ¿verdad? Entonces, este doce lo vamos a poner aquí, va a ser nuestro denominador, ¿sí? Y empezamos a resolver. Doce dividido para uno, ¿cuánto es? A doce, ¿verdad? Y doce por tres, ¿cuánto es? Treinta y seis, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer lo mismo con la siguiente fracción. Doce dividido para tres, deja cuatro, ¿verdad? Y cuatro por cuatro, esto va a ser igual a dieciséis. Sumo, ¿verdad? Porque están sumando las fracciones. Y voy con la última fracción. Doce dividido para cuatro, va a ser a tres. Y tres por cinco, va a ser igual a quince, ¿verdad? Esto va a ser igual a quince. Entonces, hago la suma de estos dígitos, que va a ser sesenta y siete, ¿sí? Con denominador doce, ¿verdad? Ahora, se nos dice que expresemos esta fracción en un número mixto. ¿Se acuerdan ustedes cómo expresar esa fracción en número mixto? Para convertir esta fracción en número mixto, tenemos que dividir. ¿Qué vamos a dividir? El numerador para el denominador, ¿sí? Decimos, si tengo dos números en el divisor, tomo dos del dividendo y comparo. Un número que multiplicado por dos sea o se aproxima a sesenta y siete. En este caso, cinco, ¿verdad? Porque cinco por dos es diez. Como tengo un siete, presto al de al lado, esto se hace diecisiete. Y decimos, cinco por dos, diez, de diecisiete, siete, ¿verdad? Llevo una. Y cinco por una es cinco. Y una que llevaba, va a ser seis, ¿verdad? Entonces, de seis, cero. Ahora, con esto, vamos a transformar esta división en un número mixto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense muy bien. Este número que tenemos aquí en el consciente pasa a ser la parte entera, ¿sí? Aquí tenemos cinco. Y este número que nos quedó en el residuo pasa a ser el numerador, ¿sí? Y este número que tenemos en el divisor pasa a ser el denominador. Fíjense, si yo multiplico, vamos a darnos cuenta que esto está bien hecho. Si yo multiplico doce por cinco, nos va a dar sesenta, ¿verdad? Más siete, va a ser sesenta y siete. Y pongo el mismo denominador, que es el doce, ¿cierto? Entonces, nos queda sesenta y siete doceavos. Si se dan cuenta, esto quiere decir que está correcta nuestra operación. Ahora, punto número cuatro. Resulta sorprendente conocer la cantidad de tiempo que necesitan dormir algunos animales durante el día. Con los siguientes datos de la tabla, responde las siguientes preguntas. Tenemos dos preguntas aquí. A. ¿Cuánto tiempo en horas y minutos duerme el oso perezoso en un día? Y D. ¿Podemos afirmar que los animales más pequeños necesitan menos tiempo de descanso? A ver, aquí les voy a ayudar a responder. Para poder responder la pregunta A, que nos dice, ¿cuánto tiempo en horas y minutos duerme el perezoso? Nos dan esta tabla, ¿verdad? Donde tenemos el animal y la parte que se dedican a dormir en el día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que el oso perezoso duerme 0,8, ¿sí? El 0,8 del tiempo, del día, es decir, de las 24 horas. Para saber cuánto tiempo duerme, lo que tenemos que hacer es multiplicar 0,8 por 24, ¿sí? Y esto de aquí les va a dar el resultado para esta pregunta. Ahora, para la pregunta número B, ¿qué nos dice? ¿Podemos afirmar que los animales más pequeños necesitan tiempo de descanso? Se tienen que dar cuenta, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver cuáles son animales grandes y animales pequeños, ¿sí? Este de aquí, el oso perezoso, es un animal mediano, lo podemos considerar, ¿sí? Un animal mediano, a veces es un animalito más grande. La oveja es un animal mediano, ¿sí? El gorila es un animal grande. El gato es un animal pequeño. Y el armadillo es un animal pequeño también. Entonces, nos vamos a dar cuenta con los animales pequeños. A ver, nos dice que el armadillo duerme 0,75 del tiempo y el gato duerme 0,62, ¿sí? Y si se fijan, la oveja duerme 0,125, ¿sí? Siendo un animal mediano grande, ¿verdad? Entonces, ¿podemos afirmar que los animales más pequeños necesitan menos tiempo de descanso? No, ¿verdad? Porque la oveja es un animal grande y duerme mucho menos que el gato o el armadillo, ¿sí? Muy bien, responde a las demás preguntas en tu cuaderno. Ahora, vamos a revisar el resumen para esta actividad número 4. En primer lugar, lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, nuestro país tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta. La fauna es muy variada, especialmente en la selva amazónica, donde hay gran cantidad de especies únicas en el mundo. Cuenta con más de 1,800 aves. Escribe al menos 6 especies de animales que hay en nuestro país. 3. El oso perezoso tarda aproximadamente 0,5 minutos en mover una extremidad y recorre 0,25 por minuto. Es bastante miope, oye poco y su olfato apenas le sirve para diferenciar las plantas de las que se alimenta. La pregunta es, ¿qué distancia alcanza a recorrer el oso perezoso durante 5 minutos? 2. Averigua el peso aproximado de un oso perezoso. 4. Una familia ha consumido en un día de verano 2 botellas de litro y medio de agua, 4 botellas de un tercio de litro de jugo, 5 limonadas de un cuarto de litro, ¿cuánto litro de líquido ha bebido? Expresa el resultado con un limón mixto. Y 5. Resulta sorprendente conocer la cantidad de tiempo que necesitan dormir algunos animales en el día. Con los siguientes datos de la tabla, responde las siguientes preguntas. Recuerda guardar todo esto en tu caja de portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número 4 de esta semana del 11 al 15 de enero con nuestro proyecto mensual número 6 que es Ecuador, mi mayor riqueza. Si este video te ha gustado dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.